Hola mi gente como están? Nuevamente aquí con ustedes Que Dios los bendiga Y que Dios supla sus necesidades Las necesidades de su familia Porque Dios Siempre nos bendice De gran manera Dios siempre nos Nos da esa Esa puerta abierta O mejor dicho Dios nos abre las ventanas del cielo Como dice un versículo de la palabra de Dios En Malaquías Ahora pues probadme en esto Y yo abriré las ventanas del cielo Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde Esa es una promesa de Dios Para el pueblo Para nosotros Nosotros que creemos en Dios Que le creemos Que le creamos a Él Dios Ha prometido bendecirnos Grandemente Pero muchas veces nosotros De tanto que Dios nos bendice Nos olvidamos muchas veces de Dios Cuenta la historia de tres personas Que fueron En una expedición En una montaña En una montaña Y estos tres hombres Pues Nunca habían ido A un lugar así Fueron a los tres Y de repente Se perdieron Entre la montaña No sabían Donde llegar Y se perdieron Y no sabían Cómo salir de la montaña Entonces Pasaron los días Los alimentos que llevaban Pues se les fue acabando Poco a poco Y al final Se quedan con una manzana Imagínense ¿Qué puede hacer Tres personas Con una manzana? Nada ¿Verdad? Esa manzana Si fuera yo Yo me la echaría ¿Verdad? Pero eran tres personas Y solo tenían una manzana Entonces Estas personas Empezaron a A pedir ayuda Al Señor Empezaron a A clamar a Dios Y como Dios Es tan bueno Dios Escuchó La La oración O el clamor De esta gente Y Dios Les pregunta Y le dice ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Y uno Le dice Señor Yo quiero que Que engrandezcas Esta manzana Para que nosotros Podamos comer De ella Y sobrevivir Mientras que podamos Encontrar la salida O la manera De como salir Entonces Dios le dice Pregunta Incorrecta Y respuesta No se la doy Y Dios le dice Mira Mis hijos Me han pedido Muchas cosas Grandes cosas Y les he dado Riqueza Les he dado Dinero Pues Les he dado Bienes Y los he engrandecido Sus riquezas Y cuando ellos Y cuando ellos Obtengan O han obtenido Esas grandes riquezas Que yo mismo Les he dado Se han olvidado De mi Por causa De las riquezas Por lo tanto No puedo hacer Lo que me pidas Ok Y el segundo Le dice Señor Y puedes Multiplicarlo Puedes multiplicar Esta manzana Como hiciste Con los panes Y los peces En aquel tiempo Cuando multiplicaste Los cinco peces O dos peces Y cinco panes Lo multiplicaste Y le diste De comer A cinco mil personas Será que puedes Multiplicar Esta manzana Para que nosotros Podamos comer De ella Y sobrevivir Mientras que podamos Encontrar la manera De salir Entre la montaña Y Dios Se queda viendo Y le dice Eso muchos De mis hijos Me lo Han pedido Y yo como buen padre Como buen Dios Yo se los he dado Les he multiplicado Sus bienes He multiplicado Lo que ellos tienen En doble En triple Veces Les he multiplicado Lo que antes Lo que tienen Y cuando He multiplicado Sus bienes Cuando he He multiplicado Las bendiciones En vez De que ellos Se acerquen Más a mi Se han alejado Más de mi Y se han olvidado De que yo existo Y toda lengua Y nació Y entonces Ya no dijo nada Se acerca Al tercero Y el tercero Le dice Señor Me puedes hacer Pequeño Para que yo Pueda ver Esta manzana En grande Y así Puedo Así poder Comer de ella Mientras que yo O mientras que Nosotros Encontramos La manera De salir De la montaña Entonces Dios A Dios Le agradó Esa Ese clamor Esa petición Y Dios Se sorprendió Y a mi Me sorprende Esta última persona En como En como Le dice a Dios Que Dios Lo haga pequeño Para que pueda Ver la manzana Grande Y poder Comer de ella Y así Y así no Morirse De hambre Mi gente Bella Dios es grande Dios es poderoso Dios puede Multiplicar Nuestros bienes Dios nos puede Bendecir Grandemente No puedo No puedo Decir Que no Dios Lo puede Hacer Porque Él Lo ha Prometido En su Palabra Pero el Problema Ha sido De nosotros Ese es El error Que muchas Veces Cometemos Como seres Humanos Cuando Dios Nos bendice Con un Buen Carro O cuando Dios Nos ha Bendecido Con una Casa Una Mansión O cuando Dios Nos ha Bendecido Con Con lo Económico Vemos Que Dios Nos bendice En gran Manera Que Que nos Ocupamos Tanto Que damos Más Tiempo A lo que Dios Nos ha Dado Y nos Olvidamos De Dios Nos Olvidamos De que Dios Es el Que Provee Nos Olvidamos De que Todo lo Que tenemos Es por Dios A Cuánto De nosotros No nos Ha Pasado Eso Volvamos A Nuestro Amor A Nuestro Primer Amor Apocalipsis Dice Porque Tengo Contra Ti Que Has Perdido Tu Primer Amor Dios Quiere Que Nos Volvamos A Nuestro Principio Dios Quiere Que Que Lo Amemos De Corazón Dios Quiere Que Lo Amemos Por Lo Que Él Es Por Lo Que Él Hizo En La Cruz Del Calvario Por El Sacrificio Que Hizo En La Cruz Del Calvario Dios Dios Quiere Que Lo Que Lo Queremos Por Lo Que Él Nos Da Por Lo Que Él Nos Nos Da Económicamente Él Espera Que Nosotros Lo Amemos Incondicionalmente Como Él Nos Amó Dando Su Vida En La Cruz Del Calvario Sacrificándose Por Amor Por Nosotros Ahora Dios Quiere Que Nosotros Seamos Con Él Dios Quiere Que Lo Amemos Incondicionalmente Dios Quiere Que Lo Amemos Tal Como Él Es Por Eso Siempre Digo Busquemos El Reino De Dios Y Su Justicia Busquemos A Dios Primero Dios Sabe De Que Tenemos Necesidades Dios Sabe Que Necesitamos En Esta Vida Y Yo Sé Que Dios Prohede Yo Sé Que Como Buen Padre Él Nos Bendice Como Él Dice Que Si Nosotros Le Pidamos Él Escucha Él Oye Y Él Nos Da Él Responde Como Él Pone Un Ejemplo Como Es Que Los Hombres Dice Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Cosas A Vuestros Hijos Cuanto Más Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Que Dios Subida En La Cruz Del Calvario No Nos Va Dar Cosas Que Necesitamos Cuanto Más Vuestro Padre Que Dios Subida En La Cruz Del Calvario Por Nosotros Cuanto Cuanto Más Ese Dios Que Sacrificó Su Único Hijo Jesucristo En La Cruz Del Calvario Para Que Nosotros Hoy Pudiéramos Tener Esa Segunda Oportunidad De Entrar En El Reino De Los Cielos De Ser Parte En El Reino De Los Cielos Mi Amigo Que Me Estás Viendo Yo No Sé Qué Necesidad Tienes Yo No Sé Qué Problema Tienes Yo No Sé Qué Proceso Estás Pasando Pero Lo Único Que Yo Te Puedo Decir Es Que Dios Tiene Control De Todo Dios A Su Tiempo Te Va A Bendecir Dios A Su Tiempo Va Dar Va Proveer Lo Que Tú Necesitas Por El Momento Acercámonos Más A Dios Busquemos Más A Dios Y Que No Desconfiemos De Un Dios Verdadero Que No Desconfiemos De Un Dios Poderoso Porque Muchas Veces Como Buen Padre Él Él Nos Pone A Prueba Él Pone A Prueba Nuestra Fe Así Que Mi Amigo No Te Desesperes No Te Desanimes Siga Luchando Sigue Adelante Sé Fuerte Porque Dios Nos Bendecirá A Su Tiempo Dios Llega Tiempo Así Que Mi Amigo Échale Gana Sigue Adelante Cristo Te Ama Dios Te Ama Y Dios Te Espera Con Los Brazos Abiertos No Más Que Él Está Esperando A Que Tú Te Esfuerces Más Cada Día Te Esfuerces Más Cada Día Porque Dios Tiene Tiene De Todo Bendiciones Mi Amigo Que Dios Te Bendiga Te Mando Un Fuerte Abrazo Recibelo Porque Te Mando Con Fe Con Amor Te Lo Mando Con Cariño Y Te Amo En El Amor De Jesucristo Dios Te Bendiga